Los invitamos con el apoyo del sistema de agua potable de Los Cabos, el apoyo del licenciado René Núñez Cosío. Nos pusimos de acuerdo y hemos hecho posible que este curso se esté dando hoy aquí en Los Cabos. ¿Por qué de materiales peligrosos? Porque los materiales peligrosos están presentes en todos los lugares. Desde el hogar, los hoteles, en la calle, en la industria, en el comercio, tenemos materiales peligrosos. Y el no saber manejar los materiales peligrosos puede ocasionar incidentes que dañen la salud de las personas o bien cobre la vida de las personas. Aquí en Los Cabos no hemos tenido mucha capacitación en esta materia, pero derivado de varios incidentes que ya han involucrado la industria hotelera, que han involucrado los hogares, los comercios, es por eso que estamos enfocándonos en este preciso momento a traer gente especializada que capacita a nuestro personal, que capacite al personal de los hoteles, que capacite al personal, en este caso, de agua potable, y de todas aquellas industrias que manejen materiales peligrosos. Los hay. Vuelvo a repetir, aunque no hay industrias donde se vea circular grandes cantidades, grandes contenedores con materiales peligrosos como en otras ciudades donde sí los existen, aquí en Los Cabos los tenemos en menor cantidad y un incidente de material peligroso no requiere 200 litros del material. Con 100 mililitros de un material X con otro puede ocasionar una reacción y por lo tanto genera una lesión o un incendio y eso es lo que pretendemos evitar con este tipo de material. Aquí se maneja mucho en los hoteles lo que es el cloro, en agua potable el gas cloro, en las hieleras el amoníaco y en las casas tenemos detergentes, tenemos cloro, tenemos limpiadores, esos son productos químicos. Algunos incendios se han ocasionado precisamente en los cuartos de lavado de los hoteles o en las casas de habitación porque el ama de casa desconoce el manejo de los materiales químicos, de los limpiadores que está usando y hace un cóctel, mezcla cloro con ácido con amoníaco y deja remojando las prendas y repentinamente viene una autoinición o una explosión y esto ha pasado, ha pasado y ha lesionado a las personas en sus vías respiratorias y en su piel porque causa quemaduras internas y causa... ¡Suscríbete al canal!